A pesar de un inicio de la sesión en negativo, la bolsa española se ha dado la vuelta y cotiza en positivo con una subida del 0,50% impulsada por sus grandes valores y el repunte del precio del petróleo. Lo mismo ha sucedido en las plazas del viejo continente que en un primer momento cotizaban en rojo y se han dado la vuelta con unas leves subidas. El precio del petróleo Brent cotiza a primera hora a 34 dólares después de que ayer cerró en 32. Los grandes valores del IBEX 35 como Santander, Repsol, Telefónica e Ibedrola son los que más contratan en este inicio de la sesión y ayudan a la bolsa española a superar las pérdidas. Encabezando las subidas encontramos a OHL que se anota un 4% seguido de Repsol y FCC que suman más de un 3. Mientras que la prima de riesgo española ha iniciado la sesión a la baja y se sitúa en los 117 puntos básicos y el euro también a la baja se cambia por un dólar con 8 centavos.